Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy muy bien, gracias a Dios y a mi Santísima Muerte que siempre me cuidan y me protegen, aunque usted no lo crea. Bueno, aquí lo que tengo es, azufre las cenizas de fotografías y apestosa o cagada del diablo. Y esto se lo vamos a poner como bautizo en la cabeza a esta persona, personita. Lo cual que la queremos alejar de un familiar que como chinga, no es familia, ella. No quiere a las personas de ese lugar, pero quiere estar ahí para estarle sacando dinero a esta otra persona. Ok, como se pueden dar cuenta ya tiene elementos adentro. Vamos a mojar los pies en chile. Y le vamos a poner apestosa. Y le vamos a poner más chile. Le vamos a causar a esta persona muchos ardores en los pies. O sea, le vamos a truncar los pasos. En lo que estoy moviendo el trabajo, pues obvio se le van a ir cayendo semillas, pero no importa porque ya quedó la intención bien puesta aquí. Y bueno, vamos a meter calcetines, porque aquí le vamos a cortar los pasos. No voy a dar una situación muy, muy detallada de esto porque creo que estas personas a las que se le está haciendo el trabajo, creo que se la llevan metidas en mi canal. Pero ellos me odian, ellos no quieren ver ellos, ellos nunca se les ha hecho trabajo ni nada, pero me odian. Porque dicen que soy una falsa, que me dicen que soy esto, que dicen, bueno, la gente que hable lo que quiera, no podemos parar eso. No podemos parar lo que toda la gente diga. Hay gente que habla bien, hay gente que habla mal. Pues, ¿qué puedo hacer? No puedo controlar las situaciones de todo el mundo. No controlo las mías, menos la de todo el mundo. ¿Verdad? Entonces, aquí, como se dieron cuenta, pues es una muñeca de porcelana con el cuerpo de relleno. Se le saca el relleno y se rellena con prendas de la persona que se está trabajando. Aquí se le cayó una mano cuando la estaba trabajando. Tampoco importa mucho. Al rato se van a dar cuenta por qué. Bueno, aquí un poquito de la situación que estamos buscando, mi cliente y yo, es cortarle los pasos para que ya no visite más la casa de mi clienta. Si hago espacios de silencio con la mano en la cabeza, estoy haciendo mentalmente un conjuro, el cual ya se ha hecho previo antes, inclusive cuando se está abriendo la muñeca para trabajarse. Yo también hice el mismo ritual, pero en voz alta. O sea, aventé la palabra porque la palabra tiene muchísimo poder, mucho, mucho poder. La palabra impregna. La palabra se queda. Cualquier tipo de palabra. La más mínima e insignificante palabra se queda cuando la persona tiene inteligencia y la escucha. O sea, que la entienda. Porque hay personas que escuchan palabras y no entienden el significado. O no entienden la chifleta, la indirecta, lo que quiere decir, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben a lo que me refiero. Bueno, aquí en la cabeza, como ya saben, pues se le ha puesto la representación de la persona en fotografía y se le ha puesto estos polvos para crearle muchísima confusión y meterle en la cabeza de que hoy no quiero ir, mañana no deseo ir, no tengo ganas de ir para allá, me arden los pies, me duelen los tobillos. O sea, meterle ya de una vez en la cabeza que se aleje, que se vaya, que no es bienvenida a donde ella quiere ir, a donde ella quiere estar. Por mi clienta que se vaya la chingada, ¿no? Para donde sea, pero no la quieren más en ese domicilio. Bueno. Acá tengo otro fetiche, el cual representa a la persona que ésta quiere estar visitando a esta otra persona. Aquí lo que tengo es un corazón de pollo, un corazón que ya está seco, no es de plástico, es un corazón que ya está seco porque cuando agarré estos corazones, unos se hicieron algunas mieles con corazón, otros se hicieron un polvillo de corazón y otros se pusieron a secar, entonces éste está seco. Aquí lo que se busca con este tipo de corazones es que se seque el corazón de esta persona hacia esta otra persona, que no haya ningún tipo de acercamiento y que ésta persona, que éste es su corazón, no sienta nada por esta otra. Es más que le agarre coraje, que le agarre odio, que le agarre tirria, que le agarre lo que sea, pero nada de acercamiento. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a tratar de quebrarlo, de partirlo. A ver si no me corto por andar de bruja, ahí está. Ven cómo está seco. El material que está, de que está hecho este fetiche, o este mono, o este voodoo, o este lo que ustedes, como le quieren llamar, este muñequito, aquí en la cabeza tiene siete nudos, en cada nudo hay una conjuración de lo que se está pidiendo para esta persona. El corazón no lo lleva adentro, éste va a ir afuera, porque en la cabeza está el razonamiento. El corazón, pues ahí están los sentimientos, ¿no? Dicen, ¿no? Yo no sé, pero yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí. Entonces el corazón ya está partido en varias partes y se va a poner en el contenedor este que se está velando dónde va a ir el trabajo. Aquí ya se había hecho un trabajo anterior de separación de estas personas, pero aparte de cortarle los pasos, o sea, no se le está cortando los pasos, ni se le está truncando otra cosa, ni con otras situaciones, solamente en este domicilio, pues nomás no, no cabe ahí. Y eso es lo que estamos haciendo, porque muchas personas pueden pensarse de que, y yo sé que lo hay, dicen, uy, pobre persona, ¿cómo va a quedar? O sea, va a quedar estancado, va a quedar en un solo lugar, nunca va a progresar, no se trata de eso. Pero se trata de que no visite el lugar donde está mi cliente, ¿ok? Bueno, en la cabeza, pues ya saben, pues que ya está listo todo. Y aquí tengo una parte que me ha quedado, como les digo, del trabajo anterior, el cual aquí, mirándolo a contraluz, pues tiene muchísimos pelusa, pelusilla, voy a decir, de esos cabellitos tan finitos, finitos que tenemos, está aquí, porque a contraluz y con la lupa, tiene cientos de pelusillas, de pelo finito, del pelo de bebé que le dicen. Entonces, esto estuvo en contacto bastante tiempo con la persona, que era lo que usaba y todo eso, y lo vamos a poner también en el contenedor. Por eso, ya saben, ¿no? Ya saben qué es. Esto es un, la parte de un cepillo. Por eso, aparte de, 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 de decirles que soy practicante de magia negra o de alta magia negra, y hago trabajos de magias universales. No es que me las sepa todas, todas, porque obvio, yo creo que nadie sabemos todo lo que le deberíamos de saber en cada, en cada rama, ¿verdad? Yo digo, sé poquito, no sé mucho, pero más o menos me doy una idea de lo básico para afectar con magia a ciertas personas, o hacer venganza por ti, si es que hay una razón de peso, y eso uno lo hace cuando hace uno el análisis, si sí o si no, porque si no, imagínate, o sea, nada por tu capricho, yo voy a ir a hacerle, arrancarle los, la trompa a alguien, pues no, porque eso no se hace. Hay personas que no les importa, los que trabajamos la magia, no les importa, a ellos les pagas y ya, pero yo no trabajo en esa manera. Yo he rechazado muchísimos trabajos después del, del análisis, por la situación que yo veo que, bueno, pues no hay razón para hacerle ningún tipo de magia negra, o de alta magia negra, a esta, a esta, o a este, fulano o fulana. Por eso yo también me cuido bastante. Entonces, vamos a poner los ingredientes y todo acá. Voy a sacar la vela, con cuidado. Aquí está. Aunque no crean, eh, que sí me ha costado un poco todo hacer la preparación, porque esta persona tiene protección, pero la protección se le quebró. Ahí están las partes del corazón. El corazón, el corazón, si quieres hacer un trabajo parecido como este, tienes que bautizar el corazón a nombre de la persona a la cual quieres hacerle algún trabajo, ya sea un trabajo negro, ya sea un trabajo amoroso, de lo que sea. Siempre que vayas a trabajar con un corazón, se lo tienes que dedicar a la entidad con la cual estás trabajando, y bautizarla en el nombre que fue bautizada la persona. Bueno. Vamos a meter esto acá. Pero antes de meterlo, vamos a hacer esto. Para que no vayas a este domicilio. Vean, se escucha el ruido de la porcelana. Ahí están los pedazos. Vamos a meter. Y ya está. Aquí tengo vinagre negro destroyer o destructor. Si ya saben la manera en que trabajo, pues no hay necesidad de que le esté dando otra explicación u otra clase bien detallada de qué es esto y de qué es lo otro. Esto es chile. Es un chile, pero tan picoso, tan picoso para crear un tipo de pasión, de coraje, de enojo. De que, ay, me caes mal, no te puedo ver, vete, o de peleas entre las personas. Aunque en algunas ocasiones el chile también se usa para hacer limpias y también se usa para desesperar a una persona en cuestiones de amores. Voy a colocar ahora la cagada del diablo. Para que esta relación se apeste tanto y no se soporten uno ni otro. Vamos a poner azufre para que estas personas siempre estén al borde del abismo, en el coraje, en la oscuridad, en la ira. Todas estas cosas. Voy a poner aceite negro destructor. Y por último voy a colocar semillas de chiles. Esto está tan picosísimo que me agarra mi tos, me agarra hasta ganas de demearme. Porque está muy, muy fuerte. Bueno, aquí ha quedado. Bueno, tuve que hacer una pausa porque esto lleva a un ritual secreto y necesita hacerse otro conjuro a la hora de cerrar el trabajo. Esto se va a velar seis días con nueve veladoras, tres, tres y tres veladoras negras. Y aquí la veladora principal es la veladora del odio. Aquí tenemos la veladora de destrucción. Perdón, esta es la de separación y esta es la de destrucción. Ok, entonces vamos a velar nueve días y después esto se agarra, se mete en una bolsa negra con todos los líquidos y se tira al basurero. Pero tiene que ser un basurero que sea muy lejos de tu casa y donde tú creas que se tardan las personas de la basura en pasar a recogerla. Y ellos obviamente van y tiran la basura a los basurales grandísimos de las ciudades, de los pueblos o de los ranchos. Bueno, de algunos ranchos, porque hay personas también en los ranchos que les gusta hacer brujerías. Este trabajo ha sido completado después de velación previa, después de que se ha velado por una hora el frasco. Y pues el objetivo, ya saben, retirar a esta persona de este domicilio para que no venga más, porque no es bienvenido. Ok, vamos a cerrar y vamos a hacer el sello, sellamiento, perdón. Por los días que se necesita velar. Eso es todo por esta noche. Bueno, ya en la madrugada. Miren, el chile me tiene que apenas estoy profiriendo palabras, porque ya me está llegando el chile hasta la garganta. Bueno, esto tenemos ya aquí. Esto vamos a hacer un triángulo. Aquí la llama de la vela me está enseñando la protección de esta persona. En caso de que se me apague esta, voy a tener que cruzarla. La cruzo y la vuelvo a prender y va a arder muy bien, aunque la protección ya ha sido destruida antes. Claro que sí. Se tiene que hacer primero destruirse el ángel de la guarda de esta persona o retirarlo o alejarlo. Para que no se dé cuenta, porque como bien saben, toda persona tenemos ángeles de la guarda, hasta yo, aunque no lo crean. ¿Quién nos está cuidando? Nunca nos abandona, porque nos los puso grandísimo. Sí, ese. Al cual llamamos Dios, que es Dios. Ok. También creo en Dios. Los brujos creemos en Dios. Y le tememos. Es la Santísima de Santas de Denver, Colorado. Y mi número de teléfono es 720-725-8971. Y hasta la vista, babies.